Y este super sábado sensacional es la gran fiesta del Zulia. Todo el equipo técnico y humano de Venevisión se traslada al Zulia para poner en marcha el evento más esperado por todos los venezolanos. El gran show del año, una superproducción que honra el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de todo el talento nacional e internacional que ha roto récords de éxitos en el país. Desde el escenario más importante de América, las estrellas cantarán frente a más de 10.000 personas en la monumental Plaza para Todos de Maracaibo por una orquídea de bronce, plata, oro, platino, diamante, doble diamante o uranio. Los Zulianos ordenan y mandan con la animación de Henry Silva, Nieves Oteldo y Daniel Sarcos, embajador oficial del Festival Internacional de la Orquídea, sábado 11 de noviembre, desde las 4, Maracaibo, ¡allá vamos! Tu emoción, Venevisión.